En las series se descansa y a la vez se aprende mucho y se reflexiona mucho. Fundamentalmente esa fuerza de acción, esa ampliabilidad de los personajes con un recorrido de arcos dramáticos que empiezan en un sitio y terminan en otro, totalmente distinta. Fargo. The Wire. The Wood Fight, que estoy deseando que haya una nueva temporada. Imaginen. So what do you do, Don? I blow up bridges. Don's in advertising. Perpetuating a lie. How do you sleep at night? A bed made of money. Y todas las nuevas que van saliendo. Derry Girls, ambientada en el London Derry irlandés de los primeros 90, con lo cual tiene de fondo el terrorismo de Lyra y me ha encantado ver cómo se puede hacer una serie con ese trasfondo a la espalda, que es un trasfondo de violencia. Un cuento de la criada, que también es muy política, pero que está narrado más como complementario, no solamente como una historia política. You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. Peter Colson. He visto Tiger King, porque había que ver Tiger King. Anorthodox. He intentado ver Space Force, que es la seriesta de Steve Carrell y John Malkovich, y me ha defraudado muchísimo porque no me hace ninguna gracia. Lo de Laudes Boys. El papel de los medios de comunicación en la política es lo más preponderante. Me ha encantado Never Have I Ever, que es una serie sobre una familia de origen indio que intenta buscarse un sitio en Estados Unidos y sobre todo la chica lo pasa muy mal. De alguna manera creo que la chica representa un poco a cómo mis hijas lo han pasado en España al volver después de haber crecido en Estados Unidos. Y en series españolas estoy viendo, mira lo que has hecho, porque todo lo que hace Berto me hace reír. La lila invisible. Voy a citar dos que en cierta medida se parecen aunque no se parecen en nada, que es Vamos Juan y The Politician. Vamos Juan es una serie sobre un político español y yo creo que se parece mucho a lo que es la política en España y además Javier Cámara yo creo que es el mejor actor de comedia que hay en España. ¿Estás dispuesto a venderte el primero que te ponga pasta por delante? Algo a cambio de pagarnos la campaña, firmo. Y The Politician en realidad es sobre cómo es ser político en Estados Unidos, ambientado en un lugar completamente distinto al de una carrera presidencial porque está ambientado en un instituto, pero tiene todos los elementos de la política norteamericana como dinero, como fama, como mentiras, como frustraciones, como ambiciones y es una serie que a mí me está atrapando mucho. Me parece que se están haciendo, se están haciendo unas series fantásticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!